Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Soy el profesor Guillermo Muñoz Palafox, maestro de taller de música folclórica en el Instituto Politécnico Nacional. Vamos a continuar con nuestros videos de aprendizaje de mánicos. En esta ocasión tendremos la oportunidad de ver las técnicas para la colocación de la mano, algunos ejercicios para soltar la mano. Lo primero que recomiendo siempre es que hagamos un poco de calentamiento, calentar las manos, para evitar lesiones posteriores. Entonces vamos a hacer movimientos para, como si sacudiéramos las manos, para adelante, para atrás, movimientos circulares, abrir y cerrar los dedos, mover los dedos. Estos movimientos los vamos a hacer por lo menos durante unos 5 o 10 minutos. Podemos utilizar cualquier instrumento de cuerda, puede ser una guitarra, en este caso yo voy a usar el charango, puede ser un 4, una vihuela, una jarana. El instrumento que tengas a la mano, de hecho, ahorita está muy de moda el uso del ukulele. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo vamos a utilizar la mano derecha. Vamos a colocarla en una posición normal, como si tomáramos un encendedor, ¿sí? De esta forma. La vamos a llevar al instrumento, siempre procurando que la mano quede hacia adentro, no recta, porque lo que vamos a hacer es movimiento, como si sacudiéramos la mano, como si tuviéramos agua. Este es el movimiento, vamos a ir, de este movimiento, lo vamos a llevar hacia el instrumento, sacudiendo la mano, y ahí lo llevamos hacia el instrumento, procurando tocar siempre todas las, todas las cuerdas. Este movimiento nos permite, cuando bajamos la mano, tocamos con los dedos, y cuando subimos la mano, tocamos con el dedo gordo. Lo voy a repetir, sacudo, sacudo, y lo llevo al instrumento. Nuevamente, sacudo, y lo llevo al instrumento. La colocación del brazo, va a depender del tipo de instrumento. En la guitarra, cae la mano, más o menos así, e igualmente, lo vamos a hacer de la misma manera. En el caso de instrumentos más pequeños, por lo general, lo cargamos, de esta manera, y llevamos el movimiento hacia el instrumento. Bien, entonces, resumiendo un poco, lo que vamos a hacer inicialmente, es este movimiento para ir soltando la muñeca. Vamos a empezar despacio, y poco a poco le vamos a ir dando mayor velocidad, procurando que el sonido del instrumento sea parejo. Y poco a poco, vamos a ir aumentando la velocidad de nuestra mano. Podemos utilizar algún círculo tonal, el que ustedes quieran. En este caso, yo voy a hacer un círculo tonal para el charango. En el video anterior, vimos algunos de los símbolos que vamos a utilizar para los ejercicios. En esta ocasión, el primer ejercicio que vamos a hacer se trata de movimientos con compás binario, es decir, por tiempos pares. Vamos a ver los dos más comunes, tiempo de dos cuartos, es decir, dos tiempos. Uno, doce, uno, doce, uno, doce. Y el segundo será un movimiento de cuatro tiempos. Uno, doce, trece, cuatro, uno, doce, trece, cuatro. Este es el diagrama que vamos a utilizar, observenlo. Esta pequeña flechita que ven ustedes al principio del ejercicio, en ambos, es un acento, es decir, ese golpe lo vamos a acentuar, va a ser un poquito más fuerte que los demás. Vayamos a la práctica, contamos uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce. Quiero que escuchen como el uno lo hago más acentuado. Uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce. Recuerden siempre empezar los movimientos lentos y después los vamos a ir acelerando un poco. Uno, doce, uno, doce, uno, doce. Uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce, uno, doce. Uno, doce, uno, doce. Esto nos va a permitir ir soltando poco a poco la muñeca y que el instrumento vaya sonando cada vez mejor. Por cuestiones de tiempo y de lo largo del video, lo vamos a tener que hacer en dos partes, lo voy a hacer en dos partes, entonces hasta aquí, primera parte. Gracias por su atención, no dejen de ver la segunda parte de nuestro video. Gracias por su atención.